Música Cuando por fin se amó Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Y dándote mi amor tesoro Cuidar por siempre es lo mío Hoy te prometo Amor eterno Seré para siempre Tu yo en el nivel y en el mar Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándome hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Seré para siempre Tu yo en el nivel y en el mar Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándome hasta mi final Y hoy te prometo Amor eterno Amándome hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Que la paz te prometo Amor eterno Amor eterno